Hola amigos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este nuestro consultorio nutricional. Estamos con nuestra buena amiga Kay Flury para hablar de las causas de la caída del cabello. Nosotros hemos hablado de esto en múltiples ocasiones, especialmente cuando nos acompañan nuestros amigos dermatólogos, especialistas en el cabello y la piel. Y existen muchísimas causas por las cuales se nos puede caer el cabello. La primera, bienvenida Kay, muchas gracias, perdón, antes que nada, es la típica calvicie hereditaria, también llamada alopecia androgenética. Tiene muchísimo que ver con nuestros genes, papá calvito, mamá con pelo raro, abuelo calvito, el hijo a los 30, 40 años va a tener pérdida de cabello. De acuerdo, esto aparentemente ahora tiene solución, según ciertas condiciones, con esto que se está haciendo de trasplante capilar, que en realidad sí funciona según todos los entendidos. Perfecto, esa es una de las causas de caída del cabello en la cual básicamente no podemos hacer mucho. Existen otras causas, vamos a decir, físicas que tienen que ver con enfermedades, enfermedades autoinmunes, donde de repente nuestro cuerpo no reconoce el cuelo, el folículo piloso del cuelo caído. Entonces también se van perdiendo distintas cosas. Existen enfermedades adquiridas, por ejemplo, la tiña capitis, que es un honguito. Este honguito lo que hace es, la tiña es justo, este honguito lo que hace es pelar, 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 hasta que llega al foco, desarrolla una lesión a nivel del folículo piloso, le quita la irrigación de ese folículo piloso y el cabello se cae. O sea, son enfermedades adquiridas y es un honguito, la tiña es un hongo y también puede haber demartitis ceborreica, pueden haber cosas adquiridas. Eso es, vamos a decir, algo que en la inmensa mayoría de los casos tiene solución o se sabe la causa. Pero existen causas nutricionales de la caída del cabello y eso se puede explicar de una manera muy especial, Kei. Claro que sí, dentro de estas causas, por ejemplo, tenemos todo lo que va a afectar la irrigación del cuero cabelludo. Por ejemplo, un tema de anemia, no va a llegar el suficiente oxígeno a esa parte del cuerpo. También si es que nos faltan cosas como el zinc o el sulfuro, que están en las cebollas, en los ajos, en los poros, también voy a tener problemas con la irrigación, problemas con el llevar nutrientes a esa zona. No se nutre, se va a caer. Se va a caer, perfecto. Un punto muy importante también, el estrés. Ajá, porque el estrés en realidad aumenta el nivel de colesterol, ese nivel de colesterol son grasitas un poquito más espesas y también impide un buen desarrollo de llegar al sitio donde tiene que llegar a través de la microvasculatura. Y bueno, y otro de los puntos también importantes es la deficiencia o el déficit de colágeno. Ok. Nuestra piel está hecha de colágeno y el cabello sale de la piel, es la extensión de la piel. Entonces, cuando no tengo la cantidad suficiente de colágeno, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a ahorrar, va a sacar. Y que creas que el cabello no es tan importante, pues entonces sacó de ahí para utilizarlo en lo otro que sí necesita. Claro, porque para esto se necesita colágeno para el corazón, se necesita colágeno para mantener el cerebro en su sitio, se necesita colágeno para ligamentos, tendones, se necesita colágeno para un montón de cosas. ¿Qué hace el cuerpo sabiamente? No se lo dedica en energía ni en nada al cabello que no es tan necesario y eso es la inteligencia de nuestro cuerpo. Tenemos que saber, siempre que no le vamos a dar algo en cantidad, el cuerpo va a ver la forma de seguir viviendo. Eso es lo primero que va a hacer, sobrevivir. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que el corazón esté bien o que uno tenga una cabellera hermosa? ¿No? Claro. Entonces, chao cabello, bienvenido corazón. Y eso nos damos cuenta cuando hemos visto alguna vez niñitos que están desnutridos, cuachor, cor, etcétera, ese tipo de cosas. No solo es la caída, porque a veces tú haces así y te quedas con un mechón. O cuando hay chicas con anorexia, por ejemplo, que no han comido por mucho tiempo, déficit proteico, etcétera. Pero también es la calidad, el brillo, la lozanía de la piel y de las faneras. Unas uñas quebradizas, el pelo quebradizo, que no tiene brillo. Eso es un indicativo no solo de anemia, sino también de desnutrición. Es correcto. Muy bien. Son tres causas principales, la caída del cabello, adquiridas por falta de aporte o por problemas de irrigación y genética. Muchísimas gracias, amigos. Causas de la caída del cabello. Gracias a que influye a nuestros amigos de Santa Natura. Señora, le tengo una pregunta. ¿Ha notado que de pronto realizar las tareas del hogar le resulta ahora más difícil que antes? ¿O que cuando las hace siente mucho dolor? ¿Ya no puede agacharse como antes, lavar como antes, subir escaleras como antes? ¿O usted, señor que me ve, ha dejado de jugar sus pichanguitas de los fines de semana porque las rodillas ya no le funcionan? Claro, ese dolor de espalda que parece que lo partiera en dos. Preste atención porque hoy vamos a conocer cuál podría ser la solución posible y la causa de esos dolores. Y lo mejor de todo, ¿qué puede hacer para aliviarlos? Por supuesto que sí, Tomás. A veces las rutinas diarias que se realizan con facilidad, de pronto se vuelven tediosas y sobre todo causan mucho dolor. Y esto nos preocupa e inclusive nos deprime. Pero quisiera preguntarte, ¿qué se podrían deber estos dolores, sobre todo en nuestras articulaciones? Janet, mira, los dolores en cualquier articulación, vamos a ir bajando desde la mandíbula, hombros, muñecas, dedos, la columna, las caderas, las rodillas, tienen que ver muchas veces con inflamación y degeneración de nuestras articulaciones por el paso del tiempo, básicamente. Factores como la edad, el sobrepeso, enfermedades como la artrosis, la artritis, pueden hacer que los tejidos que protegen estas uniones que hay entre hueso y hueso, van desapareciendo, se van deshaciendo y además se inflaman causando un dolor terrible. Y estoy seguro que usted entiende porque lo vive día a día, a todas las personas les puede pasar. Recuerde que siempre debe acudir a su médico si empieza a presentar estos dolores. Pero yo sé que la clave para reforzar nuestras articulaciones está en el colágeno, ¿es cierto? Es cierto, por supuesto, Janet. El colágeno es la proteína más abundante que tenemos en todo nuestro cuerpo y forma principalmente el tejido conectivo, que es decir, el tejido que conecta todas las estructuras de nuestro cuerpo. Cada vez que una de estas partes, incluyendo el movimiento de nuestros huesos, ligamentos, dientes, sufre algún cambio, el tejido conectivo se encarga de repararlo. Pero no solo es ahí, cabellos, uñas, por supuesto nuestras articulaciones. Lo malo es que con el paso de los años, más o menos a partir de los 30 años, comenzamos a producir menos colágeno y el que producimos es de menor calidad. Por eso, si usted desea ponerle punto final a esos dolores articulares que no lo dejan vivir en paz y recuperar la firmeza y losanía, la belleza de la piel, del cabello y las uñas, que se han ido perdiendo, necesita incluir en su dieta el colágeno. Hoy Santa Natura trae el mejor. Por favor, por favor, Janet, cuéntanos cuáles son las increíbles propiedades tradicionales que tiene el colágeno plus de Santa Natura. Claro, Tomás. El colágeno plus Santa Natura es el superalimento hecho a base del colágeno hidrolizado. Pero, ¿qué significa hidrolizado? El colágeno hidrolado significa que es mucho más fácilmente absorbido por nuestro cuerpo. Y no solo eso, sino que además sirve de materia prima para que nuestro cuerpo forme nuevo colágeno. Pero hay más. Colágeno plus Santa Natura tiene un increíble color morado. Obtenido de nuestro peruanísimo maíz morado, lo que garantiza su poder antioxidante. La ciencia lo sabe. El color morado significa juventud. Y el maíz morado de colágeno plus ayuda a retrasar la tantemida degeneración celular. Células jóvenes, cuerpo joven con colágeno plus Santa Natura. ¡Qué increíble! Pero recuerden, amigos, que para que el colágeno sea absorbido correctamente, también se necesita de la vitamina C. ¿Qué fuente de vitamina C contiene el colágeno plus de Santa Natura, Janet? La mejor fuente de vitamina C del mundo entero. El fruto con más vitamina C del planeta es peruano y está en colágeno plus. Estoy hablando del camu camu. Ya lo sabes, colágeno hidrolisado de primerísima calidad, unido al poder de superalimentos como son el maíz morado y el camu camu, va a llegar a tu mesa y mejorar tu calidad de vida. Colágeno plus de Santa Natura espera por ti. Increíble, como siempre, Janet. ¿Y qué tienen que hacer las personas que nos están viendo hoy, ahorita, y que quieran obtener el colágeno plus de Santa Natura? Ah, escuchen bien, señora, señor, porque hoy con Santa Natura les traemos una súper promoción. Si llaman ahora mismo a los números que están apareciendo en pantalla y obtienen su tratamiento integral para huesos y articulaciones fuertes, nosotros les regalamos un segundo colágeno plus totalmente gratis. Recuerda, esta promoción es solo para televisión y hasta agotar stock. Estamos esperando por ti y tu llamada. ¡Qué bueno! ¿No soportas más ese dolor de rodilla? ¿Tus manos, dedos y codos ya no se mueven como antes? ¿Y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz? ¡Alerta! Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo y tus articulaciones están en peligro. A partir de los 30 comenzamos a perder colágeno, lo que ocasiona que nuestras articulaciones se vayan debilitando, causando graves enfermedades como artrosis, artritis y condiciones mucho más dolorosas. Presta atención, tus articulaciones necesitan... Colágeno Plus Santa Natura, la combinación perfecta de colágeno hidrolisado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado y todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo, el Camu Camu. Así lo garantiza Janet Emanuel. Colágeno Plus de Santa Natura te asegura movilidad en tus articulaciones, que se vaya el dolor, porque la fuerza, la belleza y la energía están en la naturaleza, están en Colágeno Plus de Santa Natura. Dolores articulares, ¡nunca más! Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado plus, ¡gratis! Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo una harina gelatinizada de maca de regalo. ¿Qué esperas? Esta promoción es válida solo para la televisión y hasta agotar stock. Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado plus, ¡gratis! Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo una harina gelatinizada de maca de regalo. Así que no te la pierdas, ¡llama ya!